Buenos días de la zona de Calle Palencio, ¿tú no vas a salir? ¿Las más días? ¿Cuatro? Sí, que estábamos haciendo compras para la comida de Navidad y demás y nos ha empezado a llover, nos hemos quedado a medio. Aquí estoy con el carro. Nada, son, bueno, he dicho buenos días, pero más bien buenas tardes, son las dos de la tarde ya. Tengo la cara fatal hoy, madre mía. A ver si me hago un tratamiento esta noche o algo. Y, bueno, pues eso que os quería grabar comprando en el super las ofertillas que hay y demás. Pero es que no hemos tenido que dar la vuelta porque no llevamos para agua ni nada. Y nada, pues eso, que vamos a ver qué comemos. Y ahora volveremos a la casa recubriendo. Porque esta lluvia imprevista, pues. Y sí, hace frío. Mucho frío. Tengo los pies como tampanico de hielo. Y se me está empezando a mojar el pantalón por abajo. Y ahora nos vemos. Nos hemos encontrado, por fin, después de tantos años buscándolo, el vino caliente en el Lidl. Para quien le interese, vino especiado caliente 2.49. Bailemos. Tiene pato. Voy de mal. Ay, qué cosa más graciosa. Que valen las zapatillas. Ay, no lo pongo. Ah, 5.99. Todo jersey y pijama. ¡Pareilemos! Gracias. 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 Yo no, yo con un radiador o un bracero soy feliz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Nos volvió a llover pero esta vez no llovió mucho y de todas maneras llevábamos el paraguas. Gracias por ver el video. 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 se me ha quedado sin batería bueno me he dado ya por toda la cara ahora me enjuago nos sacamos bien con una toalla a ser posible de algodón 100% algodón o microfibra haciendo pulsaciones nunca arrastramos siempre haciendo pulsaciones después del jabón esto lo dejo aquí para ponerlo a cargar ahora después del jabón yo me he hecho la bruma que se supone que ayuda a que absorba mejor después los productos y esta lleva toda la gama esta del día es antipolución y de estos y esto lleva hidratos de no hidrolato hidrolato de manzanilla y lavanda y es para todo tipo de pieles la verdad yo se supone que la tengo en vista pero bueno dejamos que se seque vamos dejando que se seque y después me he hecho el serum este que tiene ácido hialurónico y vitamina C he hecho nada y aquí está listo ya o que bueno un poquito dos o tres depende me lo paso bien por las manos y me lo pongo en la cara haciendo acusaciones que no sea muy fuerte hay que tratar la piel con cariño y yo teniendo la dermatitis sirve es es todo para rostro cuello y zona del escote lo dejo que estuve 30 segundillos antes de echarme el otro bueno ahora voy a echarme este que es solo de vitamina C me lo he hecho principalmente donde más se me enroja ajuste la piel ya que la vitamina C es buena para para la dermatitis heborrita y para la psoriasis siempre intentad hacerlo hacia arriba para estirar la piel y en la parte del cuello lo contrario hacia abajo antes de empezar a haceros el skin care o la rutina facial que tengo facial si no lo entendéis en inglés recordad lavaros muy bien las manos yo no me las he lavado porque estaba en la de paca voy a salir literalmente de la ducha no he tocado nada más el pijama y el pijama está limpio claro ahora me voy a echar la crema no esta no esta es la de día crema de noche antipolución un perro de pelas no un perro de perra os enseñaría los ejercicios de yoga facial que hago después pero como no lo hago todos los días y lo hice ayer pues hoy no lo voy a hacer cualquier otro día si eso si os interesa me lo ponéis en los comentarios y yo lo hago yo el que hago recuerdo que es para reducir las bolsas si no ahora mismo no se nota nada pero porque llevo poco tiempo además empecé lo mismo que os dije el otro día empecé a hacerlo en a finales de octubre para seguir y tener todo el mes de noviembre he hecho y como el día uno pille ese resfriado que pille que me ha durado prácticamente todo el mes la verdad es que me he pasado el día tumbada y sin hacer ni había veces que ni me lavaba la cara por la noche simplemente me ponía en la crema como yo entre semana no me no me maquillo bueno que yo de normal no me maquillo yo me suelo pintar un poco los ojos y ya está y un poquito de rímel y no puedo cerrar el botón eso ahora como yo de normal no me maquillo pues no me no me importó no tener que lavarme la cara de otra manera es que no salía de la casa ni del trabajo o sea solo salía para el trabajo y una vez llegaba allí allí me quedaba no salía nada y ahora por último el contorno de agua me ha hecho un poquito una gotita y ahí me he colado y me lo aplico un toquecito y eso sería todo ahora un poquito de cacao en los labios me arreglo me desenredo y me seco el pelo me he hecho mi mascarilla y mi aceitito de argán en las puntas todas las noches y ya está despido aquí el vlog nos vemos mañana en el vlog más número 5 chau chau